Este sábado, Ostemur anunció que tres hoteles de la región se ponían a disposición de la comunidad y ayer el Gobierno regional publicó una orden para que todos los hoteles se pudieran utilizar para alojar a personal sanitario y otros trabajadores. Una medida que comparten desde Asomur, la Asociación de Hoteles de Murcia, aunque muestran sus preocupaciones. Estuvo demandando un poco de coherencia a la hora de dictar las distintas normas, decretos, tanto de comunidades autónomas como por parte del Gobierno de la Nación, que exista un poco de coordinación, puesto que se están dictando sucesivamente distintas normativas que contradicen una a la otra. Recuerdan que tuvieron que cerrar tras el decreto de confinamiento e iniciar expedientes de regulación de empleo temporales para todas las plantillas. Ahora tocaría comenzar de nuevo. Todas nuestras plantillas están en situación de regulación de empleo temporal. Entonces, si tenemos que prestar el servicio de alojamiento, de manutención, de lavandería, de limpieza, necesitamos algo de claridad, que alguien nos diga cómo tenemos que hacer esto una vez que ya no tenemos plantilla dentro de los hoteles. Nuestras cámaras priorísticas están vacías, porque no disponemos de alimentos ni de materiales de limpieza adecuados, porque ahora mismo la actividad está absolutamente parada. A lo que añaden la falta de medidas y experiencia y la necesidad de tener el establecimiento hotelero adecuado a las necesidades sanitarias. Nuestros trabajadores no están, no tienen formación, ni tienen la experiencia, ni tienen la equipación para atender o para que se medicalice un establecimiento hotelero y que sean nuestros propios trabajadores los que atiendan las necesidades de esta situación. En la región hay más de 20.000 camas hoteleras y 3.000 trabajadores.